La Sombra 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 En el hospital nacimos, en la calle nos conocimos, en el amor nos pusimos, son los primos locos, raza 13, Rafa, Giovanni, Mancha, Patas, el César, La Sombra La Sombra La Sombra La Sombra La sombra. Todos los chavalos de la sombra son el Drago Leño, el Chaco, 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 el Chaco. Se ve contigo, se ve. La sombra. Esa noche con la voz de huevos, Mario, Mario, Junior, Virgen, Mario y Muñoz 97. Con la copa, mami, solo la mano a la sombra, gatito fiel. La sombra. Solo la banda que huele bonito. Solo la banda a la sombra. Dos pinta, peña, San Ramón, Rompessori. La Sombra La Sombra La Sombra La Sombra La Sombra La Sombra La Sombra